Soy José Bernal, director artístico de la compañía Pata Teatro y presentamos Descansaremos, una adaptación del Tío Bania de Chejo. Y creemos que está de plena vigencia por la coyuntura social y económica actual. La crisis en la que nos han sumergido desde el año 2009 está arrastrando a la desesperación a muchas personas. No solamente se está llevando bienes materiales, sino también una gran cantidad de bienes morales que vienen normalmente de la mano del estado de bienestar. La tranquilidad económica permite ser más solidarios, más humanos. Esto es lo que sucede en Tío Bania, personas que en otro momento de su vida hubieran resultado portadores de grandes valores por la situación en la que se ven abocados, están dispuestos a dejar de lado ese comportamiento correcto y a agarrar la oportunidad que tienen para ser felices, aunque para ello tengan que hacer desgraciado a una persona cercana. La temática fundamental del Tío Bania y por lo tanto de nuestro proyecto es el podría haber sido. Esta es la historia fijada en la cabeza de Chejo, una serie de antítesis de una gran actualidad y también están inundando al individuo de hoy en día. Gracias por ver el video.